¿Cómo interviene la meditación en esas personas que han tenido una herida profunda, emocional, de jovencito, o no tan jovencito, muy emocional, que ni siquiera saben que la tienen? ¿La meditación qué ayuda? ¿Ayuda a curar la herida? ¿O sin embargo la herida es una especie de lastre para no seguir avanzando en el camino de la meditación? Vamos por la segunda pregunta primero. Vale, gracias. La práctica meditativa es un proceso integrador. Se la puede experimentar como un proceso integrador. Los procesos asociados al sentido protagónico son procesos diferenciadores, fraccionadores. El conocimiento y el amor son procesos integradores. ¿Qué quiere decir integrador? Quiere decir que unifica. Que dentro de sus propios procesos crea siempre todos más completos. La fracción deja de ser lo fundamental y prioritariamente se estructuran los todos. Cuando la mente practica a través de los estados profundos de percepción, cuando hay atención eficiente, los mecanismos cognitivos se hacen altamente integrador, altamente integradores. Eso lleva básicamente en la mente humana a que muchos aspectos inconscientes se hagan conscientes. No solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Es decir, los estados profundos de no dualidad, las fronteras entre la parte y los todos, inclusive, se desvanecen. Por eso eres capaz de entrelazarse con el universo entero. Porque la frontera de lo mío, como soy, como individuo, como raza, como humanos, esa. Eres capaz de experimentar todo lo que es la creación misma. Entonces, los procesos que impliquen la atención eficiente son altamente integradores. Y dentro de eso, en ciertos niveles y ciertos rangos, pues, muchas de las informaciones que están escondidas en memorias a largo plazo, muchas de las informaciones que están escondidas, o simplemente no escondidas, sino grabadas y no hay acceso a ellas a nivel colectivo, empiezan a hacerse patentes, empiezan a hacerse claras. Inclusive puedes llegar a experimentar cosas que están más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Inclusive puedes llegar a experimentar cosas más allá de lo que tú, personalmente, has podido experimentar. Porque el proceso integrador, basado en la continuidad de la conciencia, permite dar soporte a todo lo que existe. La práctica meditativa, en sus primeros pasos, empieza a revolver la psique, la revuelve mucho. Porque empieza a activar muchos de los procesos que antiguamente has vivido, en esta o inclusive en otras vidas, todas las tendencias que traen los condicionamientos, empiezan lentamente a cobrar vida, como una semilla. Cuando se coloca en tierra y se la humedece, de un momento a otro empieza a cobrar vida. Hasta que finalmente ella rompe y empieza a fluir, ¿no? Lo que allí van a hacer. La práctica meditativa tiene esa condición. Empieza a que muchas de las experiencias que has vivido en ciertas épocas de tu vida, o inclusive como condicionamiento de otros momentos, puedan empezar a aflorar. Entonces, afloran ciertas inquietudes, inclusive ciertos miedos, ciertos temores. Empiezan a aflorar ciertos recuerdos. Y eso hace que una ola de inquietud puede llegar a aparecer. Dice Escaraba, yo estoy más estable y en la medida que practico meditación me siento más vulnerable, más frágil. Y es básicamente porque muchos de los elementos, muchas de las situaciones que se han vivido previamente empiezan a ser integradas. Procesos conscientes con procesos inconscientes. Eso se refleja mucho, por ejemplo, en los sueños. Muchos sueños se hacen muy lúcidos. A veces no se descansa en sueños. El inconsciente se activa. En ocasiones, la respuesta fisiológica a esa enfermedad, gripas, molestias, procesos de desintoxicación psicológico a todo nivel. Y uno dice, caramba, yo lo que quería era mejorar, ¿no? Y cada vez que tomo la medicación me siento peor. Pero esto es muy frecuente en una persona que está intoxicada. Una persona que está intoxicada y es mucha la intoxicación. El cuerpo reacciona, por ejemplo, con una diarrea. Y lo que no puede hacer es parar la diarrea porque es el mecanismo que usa el curo para poder limpiarse. Entonces, estos eventos de desintoxicación son muestras de que hay algo atrás que evidentemente no se ha tocado. Algo que está pendiente. Y que son necesarios para que en los pruebas internos podamos ir cada vez más lejos. Entonces, la práctica meditativa hace consciente el inconsciente, fracciones de él. Incluso la totalidad del inconsciente colectivo llega a ser consciente en estados profundos de meditación. Los problemas internos Los problemas beginning vienen con las mismas y son las mismas que le hayan tienen que cremar que uncedor ился el